Habitantes de la vereda Calabozos piden atención al gobierno por el abandono. A 20 minutos de Valledupar se encuentra la vereda Calabozos, jurisdicción del corregimiento de Valencia de Jesús de Valledupar. Una vereda muy pequeña, donde se encuentran 128 familias, todas con las mismas necesidades, agua potable, gas y empleo. Nosotros no estamos recibiendo el apoyo prácticamente del gobierno, de una buena ayuda. Nosotros aquí a escasos minutos de Valledupar, esta vereda, nos han tirado en el olvido. Ahora es que estamos viendo, después de tantos años, endundándose el río, porque endundándonos con el río Cesar, las veredas aquí en la vereda, las viviendas. Gracias a Dios, y como vuelvo y repito, a Emilio Muldi, que vino y hizo una entrevista el 1 de enero del año pasado, se pellizcó el señor gobernador y tuvo a bien a mandar a hacer unos proyectos, mandaron a tomar la fotografía allá del río, levantamiento fotográfico, para hacer una recobación, para levantar un jarillón. Nosotros, esa es la solución que buscamos para no seguir siendo una vereda que estamos metidos en riesgo. Aquí no llega una mejora de vivienda, porque dicen, no, si esa es zona de arriesgo. O sea, haciendo ese jarillón salimos de la zona de arriesgo, porque es que es otra problemática grande que tenemos. Nosotros aquí vivimos como el Chinche, como dicen, a Pilao. Aquí no tenemos un patio donde hace una vivienda. Aquí no hay un patio donde darle más a un hijo para que se dependice. Aquí todos tenemos que darlo en los amiguitos de patio que hay y dormir niños con niñas o adultos, adolescentes, con padres y todo, cosa que no se debía. Adicional a esta problemática se encuentra la pérdida de la pesca, principal fuente de ingreso para los habitantes. También se suman otros inconvenientes relacionados con el río Cesar, debido a que en épocas de lluvia, las familias deben prepararse para una inundación inevitable, donde no hay cómo contenerla. Entre dos y cuatro días pasan las viviendas inundadas con el agua que alcanza hasta 60 centímetros de altura. Viviendas se han destrozado, familias han perdido sus enseres y hasta en riesgo se han puesto la vida de los adultos mayores y menores de edad. Los habitantes piden presencia a las autoridades para que hagan inversiones que solucionen pronto estos inconvenientes. Yo pienso que el gobierno, tanto guarnamental como departamental, como municipal, debe de emplear acá unos proyectos. De pronto, si es de pesca, acá dejarnos unos proyectos donde nosotros podemos hacer unos espancos para nosotros subsistir del pescado. Y otros más, de pronto, de la cría de pollo, de cerdo, que ellos nos ayuden en eso. O sea, eso yo digo acerca de que de pronto eso nos genera a nosotros un ingreso para nosotros poder subsistir acá.